Otro tren del metro de Quito fue vandalizado mientras se realizaba el recorrido entre las estaciones Iñakito y La Carolina en el norte de la capital la noche de este domingo. Fue violado su sistema, obligado a parar, pararon el tren en la interestación e intentaron hacer un graffiti, no lo lograron hacer del todo por la reacción rápida del puesto central de control, sin embargo estas personas lo hacen en dos minutos quince. Las autoridades aún no saben con precisión como los sujetos detuvieron el tren, por ello investigan el hecho en el que habrían participado dos personas. Generalmente son el mismo grupo, son colectivos internacionales que se ponen desafíos, nosotros solicitamos el apoyo de la ciudadanía para lograr identificar a estas personas y que puedan ser procesados por la justicia. A la par de este hecho en una estación del sur de la ciudad se halló una maleta abandonada, las autoridades sospechan que pudo ser un factor distractor para que los delincuentes puedan actuar. Al tener una maleta que está abandonada nosotros también empezamos a coordinar desde el PCS para la atención de esto, puede ser una manera que ellos hayan utilizado para distraer. Criminalística recabó los indicios y la empresa Metro de Quito interpuso la denuncia ante la fiscalía para dar con los responsables. La denuncia es por vandalismo, aquí lo que se ha cometido es un acto, es un hecho vandálico, o sea, se ha pintado un tren. Esta es la segunda ocasión en que uno de los trenes es vandalizado, el primero fue en junio de este año en el tramo Solanda-Morán-Valverde, ese proceso sigue aún en investigación. De acuerdo con el reglamento de uso del Metro, el vandalismo a una unidad constituye una infracción muy grave, sancionada con un salario básico unificado, es decir, 460 dólares. Sin embargo, él o los responsables podrían recibir también una sanción penal por daño a bien público.